¡Ojo! Porque muchos de vosotros me estabais preguntando en directos y en vídeos, comentarios, que Abron, el GoTour de Sino es de aquí poco y no tenemos una información muy clara. Pues, Abrons, os traigo información. Os traigo información, sí, porque ya sabéis que para estar informado de todo lo de Pokémon GO de manera oficial y en español, este es tu canal, así que suscripción y campanita prácticamente obligatoria. Bueno, deciros que os traigo dos nuevos debuts, más que debuts diría yo, debutazos, e información del GoTour de Sino global y el presencial en Los Ángeles, así que vamos a darle mambo. Tenemos dos nuevos Pokémon que podrán ser encontrados durante anomalías de espacio y tiempo, ¿vale? En el Pokémon GO Tour de Sino. La llegada de estos dos Pokémon legendarios a través del tiempo y del espacio viene junto con una nueva función Efectos de Aventura. Los Efectos de Aventura son bonificaciones temporales activadas por ataques muy poderosos en algunos Pokémon que pueden ser utilizados fuera de las batallas. O sea, puedes usar ese ataque sin estar en una batalla. Sí, todo cuadra, ahora lo veréis, ¿vale? Ocurren cuando Dialga en su forma origen utiliza el ataque Distorsión o cuando Palkia en su forma origen utiliza el ataque Corte Vacío. Estos dos ataques se pueden usar fuera de los combates, ¿vale? Ahora os explicaré qué hace cada uno de ellos. Debuts. Palkia forma origen y Dialga forma origen harán su debut en incursiones de nivel 5 en Pokémon GO durante algunas anomalías en el Pokémon GO Tour de Sino. Si tienes suerte, incluso los podrás encontrar en Shiny, en variocolor. Estos Pokémon no podrán ser enviados al Pokémon Home, ¿vale? Los entradores que no tengan ticket para el Pokémon GO Tour de Sino presencial en Los Ángeles, que se celebrará antes del evento global, ¿vale? Del Pokémon GO Tour de Sino global, podrán hacer incursiones de estos dos Pokémon, pero no podrán ni encontrarlos en Shiny ni tampoco con los movimientos característicos del Pokémon GO Tour global, ¿vale? No del Pokémon GO Tour global, sino hasta que llegue el Pokémon GO Tour global, mejor dicho, ¿vale? Los movimientos característicos que os he dicho, el Distorsión y el Corte Vacío, ¿vale? O sea, tendremos con movimientos normales y corrientes, ¿vale? Y sin Shiny, si queremos hacer alguno, si alguien nos invita desde Los Ángeles, básicamente. Vale, el efecto de aventuras. Os voy a explicar el efecto de aventuras de Distorsión, para que sepáis, pues, qué es lo que hace, ¿no? Si lo usas fuera de un combate. Los entrenadores que encuentren y derroten a Dialga Forma Origen en incursiones tendrán la posibilidad de conseguirlo con el movimiento cargado Distorsión. Este movimiento no podrá conseguirse mediante ninguna MT por el momento. Dejad claro lo de por el momento. Yo creo que cuando ya pase el global ya sí que se podrá poner, ¿vale? Pero es una suposición mía. Se podrá activar el efecto de aventura de Distorsión con 5000 de polvo estelar y 5 caramelos de Dialga. Y me diréis, ¿qué pasa cuando lo activas? Pues esto hace que el tiempo se distorsione por 6 minutos, ¿vale? Congelando el reloj del incienso, del incienso de aventura diaria, del huevo suerte y del trozo de estrella. Cuando los tengas activado, ¿vale? Cuando lo tengas activado, se congela, o sea, se para. No sigue contando durante 6 minutos, ¿vale? Atención, atención, porque esto es importante. Podrás extender el efecto de la aventura de Distorsión incrementándolo, ¿vale? Cada 6 minutos utilizando más polvos y más caramelos de Dialga. El tiempo de extensión puede ser llevado a 2 horas cada vez que presiones la opción Usar y luego puedes usar la opción de Usar de Nuevo, ¿vale? Podrás activar más tiempo por un total de 24 horas. Puedes estar 24 horas con el incienso diario. O sea, si ahí no capturamos las aves de gala es para cagarse, ¿vale? Porque tienen que salir por narices 24 horas. Tú imagínate que puedas ir dándole pum, 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 siguiendo, siguiendo, siguiendo y meterle un total de 24 horas de locos, ¿vale? Una vez el efecto de aventuras de Distorsión finalice, los objetos activados volverán a su cuenta regresiva. Este efecto no puede activarse al mismo tiempo que otro efecto de aventura. O sea, no se puede poner la distorsión y el corte vacío a la vez, ¿vale? Bien, ¿ha quedado claro o no? Porque esto es de locos, ¿eh? O sea, puedes llegar a parar el tiempo del incienso, el trozo estrella, el incienso diario y el huevo suerte. O sea, imagínate, te tiras un huevo suerte, te tiras el incienso diario, te tiras un trozo estrella y empiezas a activar esto todo el rato que vayas a jugar. Y es de locos porque juegas todo el rato con el 1,5 más de polvo estelar, con el x2 de experiencia y con el incienso diario gratis, ¿vale? Lo veo de locos, lo veo de locos esto, ¿eh? Lo veo de locos. Además, tenemos el efecto de aventuras corte vacío, que después de haber visto el anterior diréis, ¿este qué será? Porque esto ya es increíble. Por los entrenadores que encuentren y derroten a Palky a forma origen en incursiones, tendrán la posibilidad de conseguirlo con el movimiento cargado corte vacío. Este movimiento no podrá conseguirse mediante ninguna MT por el momento. Podrán activar el efecto de aventura de corte vacío por 5.000 de polvo estelar y 5 caramelos de Palkia. Esto hará que el espacio se distorsione por 10 minutos. Ojo, porque es increíble. Permitiendo encuentros con Pokémon en estado salvaje a mayor distancia. Podrás extender el efecto de aventura de corte vacío incrementándolo cada 10 minutos utilizando más polvos estelares y más caramelos de Palkia. El tiempo de extensión puede ser llevado a 2 horas cada vez que presiones la opción Usar. Y si luego usas la opción Usar de nuevo, podrás añadir más tiempo por un total de 24 horas en total. Una vez que el efecto finalice, solo podrán encontrar Pokémon en estado salvaje dentro de los límites de la distancia normal. Este efecto puede activarse, no puede activarse al mismo tiempo que la distorsión. ¿Vale? Que otro efecto de aventura. Si habéis oído bien, KeyBrons. O sea, habéis oído bien. Tú imagínate que dices, es que estoy trabajando, no puedo jugar el Community Day. Pues te pegas el corte vacío y puedes capturar a un rango mucho más grande. Supongo que en toda la pantalla, no tengo ni idea, ¿eh? ¿Cuánto será? Pero depende lo que sea. O sea, ojo, ¿eh? Estoy haciendo un directo aquí de una hora destacada. ¡Pam! Me tiro esto y puede ser la caña, ¿eh? Os lo digo en serio. Me gusta, ¿vale? Me gusta. Nos dice Pokémon Go Tour de Sino. Los entrenadores que participen del Pokémon Go Tour de Sino Global tendrán la posibilidad de encontrar a Palkia y Dialga en su forma origen en incursiones de 5 estrellas con sus movimientos característicos según la versión del evento que elijas. Si eliges la versión diamante, encontrarás a Dialga forma origen con el movimiento de distorsión. Y si eliges la versión perla, encontrarás a Palkia forma origen con el movimiento corte vacío. ¿Tengo que escoger? ¿De verdad? ¿Entre papá y mamá? Me matan aquí, ¿eh? Aquí me acaban de matar, ¿eh? ¿Quién escogeríais vosotros? Decídmelo en los comentarios. Ojo, distorsión. En el PvP, 150 de daño. En el juego en general, 160 de daño. Corte vacío. En el PvP, 95 de daño. En el juego en general, 160 de daño. Ambos movimientos son de tipo dragón y smirgol no podrá aprender estos movimientos. Cuando tomes una instantánea con estos Pokémon. O sea, no rayéis. Decir, voy a hacerme aquí. No, no podrá, ¿vale? Aquí os dejo unas aclaraciones que me ha dado Niantic, os digo, ¿vale? Para que lo sepáis, básicamente. Dialga y Palkia en su forma origen solo aparecerán durante algunas anomalías de tiempo y espacio en el Pokémon Go Tour de Sinnoh. Estas anomalías son fenómenos misteriosos que conectan el mundo actual con el pasado, haciendo que los Pokémon descubiertos en la región de Isui aparezcan en estado salvaje y en incursiones. En el Pokémon Go Tour de Sinnoh de Los Ángeles, estas anomalías ocurrirán los últimos 30 minutos de cada hora durante el evento. O sea, solo los últimos 30 minutos de cada hora durante el evento. Y en el global, ¿vale? En el Pokémon Go Tour de Sinnoh global, estas anomalías ocurrirán durante toda la hora de los hábitats, Arboleda Ancestral y Laguna Geotermal, ¿vale? Con estos dos hábitats tendremos a Palkia y a Dialga en su forma origen. Y a Pokémon de Sinnoh en estado salvaje. Si fuera de estos dos, no. ¿Vale? Así que increíble, ¿vale? Ya sabemos un poco más de lo que viene siendo este, lo que todos sabíamos que iba a venir, ¿no? Este Palkia y Dialga en su forma origen. Y sabemos un poco más de cómo lo podremos usar fuera de los combates, que esto va a estar guapo, ¿eh? Decidme en los comentarios cuáles cogeríais vosotros, si la distorsión o el corte vacío. Porque ahora mismo me explota la cabeza, yo no sé a quién escoger. ¿Vale? Además, Keybron se ha actualizado la web del Pokémon Go Tour Global y el presencial de Los Ángeles en Estados Unidos. Con algunas cositas que hasta el momento no sabíamos y os las traigo a continuación. Vamos a empezar por el que nos interesa a todos, que es el Go Tour, sino global. ¿Vale? Porque el de Los Ángeles solo le interesa al que vaya a Los Ángeles, pero el global nos interesa a todos. Debido a las anomalías del espacio y tiempo, diferentes Pokémon de Isui aparecerán en todos los hábitats. Estos son Growlite de Isui, Voltorb de Isui, Quillfish de Isui, Sneasel de Isui. Estos cuatro. Y todos y cada uno de ellos con posibilidad de Shiny, por supuesto. Además, más Pokémon aparecerán en incursiones. Palkia y Dialga en sus formas origen se suman a Palkia y Dialga de Sinnoh en incursiones de 5 estrellas, como os he explicado hace un ratito. Deciduai de Isui, Taiflousion de Isui y Samurot de Isui se suman a las incursiones de nivel 3. Y Rowlet, Sindacuil y Osha Watt se suman a las incursiones de nivel 1. Y todos los que os he nombrado con posibilidad de Shiny. Ya sabéis que el Go Tour de cada año hace que esa generación quede totalmente desbloqueada en Shiny. Así que la cuarta va a quedar toda enterita desbloqueada en Shiny. Se suman un Nou H, I, S y U que serán atraídos por el incienso, el común, no el diario. Y todos con posibilidad de Shiny también. En huevos de 5 se suman Voltorb de Isui y Quillfish de Isui. Tendremos mayor posibilidad de encontrar a Stanky, Turwick, Chimchar, Piplup, Pikachu disfrazado y más. Además, el Shiny de Voltorb de Isui, Quillfish de Isui, Pachirisu, Chatot y Carnivine también estarán aumentado en los huevos. Bien. Basculín con la línea blanca aparecerá en rutas. Toma ya. En rutas, Keybrons. Interesante. Vale, una vez explicado lo nuevo del Go Tour global, vamos a explicar lo nuevo del Go Tour sino de Los Ángeles. Debido a las anomalías espacio y tiempo, diferentes Pokémon de Isui aparecerán en todos los hábitats. Estos son Growlite de Isui, Voltorb de Isui, Quillfish de Isui, Isnisil de Isui, Avaluke de Isui, Weirdir, Ursaluna, Braviary de Isui y Criabor. Todos con posibilidad de Shiny y muchos de ellos por primera vez en estado salvaje en Pokémon GO, desde luego. Los entrenadores en Los Ángeles deberán resolver un misterio. Una vez que descifren el código, tendrán un encuentro con Rotom en su forma normal, que debuta por primera vez en Pokémon GO, Rotom en su forma normal. Una vez suceda eso, los entrenadores de todo el mundo también podrán obtener un encuentro con Rotom. Así que todos podremos tener a Rotomcito. La camiseta del GoTour de Sino de Los Ángeles ya se encuentra disponible para su compra. Está guapísima, como la podéis ver. Así que, KeyBrons, espero que os haya encantado la noticia. Espero que reventéis el botón de like. Comentad lo que os dé la gana. Suscripción y campanita siempre. Y mucha, pero que mucha suerte en lo que viene siendo... Tus Capturas. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!